¿Por qué hiciste flamenco? ¿Por qué encontraste músicos flamencos? Porque al principio no era tascotano y hacía... Muchas veces la sociedad, la industria, la sociedad, la cultura se hace demasiados divisiones entre... Esto es rock and roll, esto es blues, esto es flamenco, esto es música pop pero en realidad en el mundo del arte desde dentro las fronteras no son tan definidas.